Andrés David Ascanio Abreu, trompetista de la Orquesta Sinfónica Simón Bulliard de Venezuela. Bueno, para mí este ciclo de sinfonías que hicimos en ese tour en el año 2017 fue sumamente maravilloso. Fue algo increíble poder interpretar las nueve sinfonías de Beethoven, más dos oberturas que hicimos también, Coriolano y Egmont, de la mano del maestro Gustavo D'Amel, por supuesto, y con la orquesta. Más allá de que la trompeta en sí no es un instrumento que pareciera que técnicamente requiere de mucho para poder tocar en una sinfonía de Beethoven, pues es todo lo contrario, es poder tocar bien, poder tocar afinado, poder tocar dentro del estilo. Fue un reto gigantesco, además con el nivel de exigencia que teníamos en ese momento. Y por supuesto también con todos los compañeros, poder lograr eso dentro de la fila, dentro de la sección de metales y poder engranar con el resto de la orquesta. Fue un reto muy, muy bonito, pero que salió adelante. Y también, pues, a mí me avisaron unas semanas antes, como unos diez días antes, me preguntaron si yo podía preparar las sinfonías, ya que el maestro Gustavo no iba a estar aquí previo al viaje. Y bueno, de las nueve sinfonías yo solamente me había estudiado tres, cuatro sinfonías. El resto no las conocía dirigiendo y bueno, también fue un reto gigantesco poder estudiar en diez días, estudiar entre comillas, ¿no? Porque estudiar las sinfonías en diez días es imposible, aprendérselas de verdad. Pero sí poder dirigir a la orquesta en esa preparación previa al viaje fue también maravilloso y fue de un aprendizaje gigantesco. Y algo que estaré siempre eternamente agradecido por la oportunidad, porque no todo el mundo tiene ese privilegio de poder, así sea, ensayar las nueve sinfonías de Beethoven con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. El recibimiento del público fue maravilloso, fue increíble. Había una energía muy, muy, muy bonita presente, tanto del público como de la orquesta, porque también era primera vez que la orquesta salía de viaje haciendo un ciclo de sinfonías enteras, ¿no? Habíamos hecho ciclos, inclusive de las sinfonías de Beethoven, de las sinfonías de Tchaikovsky, de Mahler, pero siempre eran compartidas con otras agrupaciones, con otras orquestas. En este caso, estas sinfonías las hicimos compartidas con la Filarmónica de Los Ángeles y también con el maestro Gustavo Amel. Pero esta era la primera vez que la orquesta llevaba un ciclo completo y bueno, nada más y nada menos Beethoven y en este hermoso lugar, en esta hermosa sala donde ya habíamos participado antes, fue sumamente gratificante. Había mucha expectativa de parte de la orquesta de cómo iba a responder también la orquesta ante esto y el público pues sin duda fue increíble.